Mirá, bueno, se vea que el local le pertenece a mi hermana y bueno, habíamos tenido idea de hacer algo juntas, queríamos poner algún negocio, trabajar las dos juntas y bueno, se nos ocurrió que en esta zona, o sea, la gente por más que hay otros negocios que no están tan alejados, pero viste que es como que en cada barrio la gente le gusta tener todo cerquita. Entonces se nos ocurrió un mini mercado, tener abiertos sábados y domingos, que la gente que por ahí durante la semana trabaja y no puede salir a comprar las cosas que necesita, bueno, que tenga la opción del sábado a la tarde, del domingo todo el día, de poder comprar los productos que necesita para la casa. Claro, está muy bien, es sacrificado, trabajar los sábados, los domingos, los feriados, es realmente desgastante. Somos familia y somos bastante, entonces nos vamos turmando, viste. Claro, claro. Yo tengo hijos grandes, mi hermana trabaja junto conmigo, también tiene hijos ya casados, así que bueno, empezamos nosotras dos y después los fines de semana vamos turmando a los chicos cuando vuelven de estudiar, se quedan ellos, nosotras descansamos un poquito y así nos vamos a ir turmando. Qué bueno que puedan dar este emprendimiento familiar casi, ¿no? Sí, es familiar, es familiar, solamente es familia trabajar. Está muy bien. Es un anhelo que yo tenía desde hace mucho tiempo tener un negocio, o sea, siempre me gustó estar con la gente, hablar con la gente, poder cubrir las necesidades que tiene dentro de lo que yo puedo, y bueno, se nos dio esto y bueno, acá estamos. Está muy bien. Bueno, lo que vimos que las dimensiones del local son bastante generosas, tienen prácticamente todo lo que un súper tiene. Sí, en tamaño chiquito, aunque te digo que nos quedó chico porque, viste, productos así, opciones, tenés muchísimas y tratamos de traer más o menos y le vamos pidiendo a la gente que viene que si nota que falta alguna cosa o que hay algún producto que sería más necesario que otro, bueno, que nos vayan diciendo, nosotros todas las opiniones las vamos teniendo en cuenta, y bueno, lo que les gusta, lo que no les gusta, todo nos ayuda a crecer. Muy bien. Marilena, ¿a qué hora comienzan a abrir sus puertas y hasta qué hora cierran? Mirá, nosotros abrimos a las 7 y media de la mañana, estamos hasta la 1 de la tarde, y después a partir de las 4 y media de la tarde hasta las 10 y cuarto de la noche tenemos abierto de lunes a viernes. Claro. El sábado también arrancamos 7 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde, y después a las 5 de la tarde volvemos a abrir. Ahora mientras hace frío lo vamos a hacer hasta las 10, 10 y media, también el domingo con el mismo horario, y después en el verano vamos a ver si extendemos sábado y domingo hasta las 11, 12 de la noche. ¡Epa! Bueno, una tarea muy sacrificada. Bueno, lo mejor para ustedes, nos alegra mucho, lo vimos bellísimo al minimercado, lo vimos en un lugar estratégico prácticamente entre el sur y el centro, así que ojalá tengan la mejor aceptación por parte de la comunidad, Marilena. Ojalá que así sea.